Muchas gracias, Rafael. Aquí, como me toca la última, pues tengo que ir con mucha gratidez para los que ya lo estáis. Gracias a Firmas por invitarnos, gracias a la coordinadora de los cursos y gracias sobre todo a los que estáis aquí escuchándonos. Después de iros a todos a lo largo de la mañana, creo que debo trasladar ciertos mensajes a raíz de la pregunta inicial de lo que es esta mesa y de algunas preguntas que hemos oído esta mañana, porque claro, cuando oímos a estas alturas la partida preguntar ¿es qué modelo de transición de España se puede considerar, visto esto, que es un buen modelo? Estamos hablando de justicia transicional. Entonces, hablando de preguntas, la justicia transicional trae de entrada tres o cuatro preguntitas. Uno, ¿hay que recordar y procesar el pasado? ¿los crímenes del pasado o es mejor olvidarlos? Segunda pregunta. ¿Se hace? ¿Y si se hace? ¿Se aborda cuándo, cómo y quién lo hace? España no ha necesitado pasar a esta segunda pregunta porque se ha quedado en el primer modelo, en el primer modelo del olvido. No es una valoración gratuita, no es una opinión personal. El Instituto Masplan de Derecho Extranjero y Derecho Internacional ha bautizado el modelo, el caso español, como modelo de olvido del pasado absoluto. Y es un modelo de olvido del pasado absoluto porque no ha habido, no ha ningún solo mecanismo de justicia transicional. Porque la justicia transicional nosotros nos quedamos, desde mi organización, con la denominación que hace la Secretaría de Transiciones Unidas de lo que es la justicia transicional, son aquellos procesos y de mecanismos asociados con el destino de resolver, y esta es la clave, resolver los problemas del pasado donde se han producido abusos de derechos humanos a gran escala. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Creo que en España, durante la guerra civil y el franquismo, ha habido abusos de violación de derechos humanos a gran escala. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado? Insisto, entre comillas y subrayo, negrita Estado, porque esa es la clave del problema. La respuesta ha sido nula desde todos los ámbitos. Y aquí no se trata de decir es que hubo un modelo de transición, no hubo una transición política por muerte del dictador. A continuación pasamos al renglón siguiente y se inicia una etapa democrática. ¿Qué pasa ahí con relación a los abusos a gran escala de liberación de derechos humanos que se habían producido durante la guerra civil y el franquismo? Directamente se pasó la página. Y se pasó la página durante años. Y ha habido un cierto movimiento a partir de los años 2000 por iniciativa de las víctimas, que en definitiva, si estamos aquí hablando de justicia transicional, es por dar respuesta a las víctimas que ha llevado a cabo a ciertos movimientos que ahora resumimos brevemente, pero todos llegando al mismo punto de partida, seguimos en el olvido absoluto. Porque a fin de cuentas, ¿qué ha hecho España en materia de justicia transicional? De todos esos mecanismos posibles, se han ido apuntando a la mañana, suponemos que ayer también, donde ciertamente hay mecanismos hay mecanismos de entrada judiciales o extrajudiciales. Nos vamos a quedar con los judiciales que puedan permitir verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. La experiencia, todos los de todas las mesas han aludido a la experiencia judicial en esta materia, ya sabemos cuál ha sido. Intentos por parte de un determinado juez de abrir una investigación, de dar una respuesta, que fue abortada definitivamente con su procesamiento por un lado y con una sentencia del Tribunal Supremo que definitivamente nos dijo que el sistema judicial no tiene nada que decir al respecto de estos temas, que deben encontrar las víctimas respuestas en otros ámbitos. Esto lo dice no ya el gobierno, no ya el legislativo, lo dice el poder judicial. Y Estado es el gobierno, es el poder legislativo y es también el poder judicial. Es decir, que no solo es la culpa del gobierno si aquí no ha habido mecanismos de justicia transicional, también había una respuesta obligada al poder judicial que no se ha cumplido. ¿Qué otras respuestas ha habido desde el gobierno y desde el legislativo? Pues desde el legislativo en su día, la ley de amnistía como respuesta a la transición. También nosotros queremos hacer un par de apuntes respecto de la ley de amnistía. Nos da lo mismo que sea una ley preconstitucional. Nos da lo mismo si fuera constitucional. Es que la ley de caducidad uruguaya, mucho más reciente que la española, fue aprobada también por un parlamento y fue aprobada por referente popular. El Tribunal Constitucional tuvo que declararla inconstitucional. Y es que me da lo mismo si es necesario declararla inconstitucional o no. Lo que le vienen diciendo los mecanismos internacionales a España es, algunos, como el Comité de Derechos Humanos, nada menos que en el 2008, no de ahora, que ahora hay mecanismos más recientes, con pronunciamientos recientes, oiga, abola usted esa ley, pero es que luego hay también otras recomendaciones del Comité contra la Tortura, del Grupo de Trabajo para las Desapariciones Forzadas, que ya anunció observaciones en septiembre, del relator, tantas veces hoy nombrado, de Verdad, Justicia y Reparación, no la apliquen. No hace falta abolirla para no aplicarla siempre que se convierta en un mecanismo de impunidad. Es decir, ley de amnistía, sí. Los que somos más viejos y vivimos la ley de amnistía, en la universidad nos acordamos muy bien para qué se hizo esa ley de amnistía, que era para que los presos políticos salieran a la calle, no para consumar la impunidad de violaciones de derechos humanos. Nadie ni el legislador entonces pensaba en eso. Y es que me da lo mismo, me da lo mismo que se nos diga que es una ley aprobada por un Parlamento Democrático, que nos lo diga el Gobierno y que nos lo diga también el Tribunal Supremo, porque en la sentencia de Baltasar se hartaron hasta dos páginas de defender las excedencias de la ley de amnistía. Y dice, ignorancia jurídica pura, considerar que una ley de amnistía puede servir como mecanismo de impunidad para crímenes como desapariciones forzadas, homicidios extrajudiciales, torturas o cualquier otro crimen de derecho internacional. Eso es así, punto y final. En cuanto a la ley de amnistía, eso queríamos decir. Pero tampoco nos seguimos solo con la ley de amnistía, porque no es el único mecanismo de impunidad que ha operado en España. Basta ver cómo, claro, porque en justicia transicional, los Estados son muy refractarios precisamente a respetar las obligaciones internacionales y a acudir al derecho internacional. Ahí es donde más les cuesta. Tanto es así que suelen habitualmente apelar a mecanismos de orden interno, de derecho interno, para decir, esto no puedo hacerlo. Bueno, véase, mire usted, tengo una ley de amnistía, luego todos estos delitos que ustedes, estos crímenes que me están denunciando, serían sujetos de esa ley de amnistía. Ya hemos dicho lo que teníamos que decir al respecto. Mire usted, es que además los perpetradores pues están muertos. A lo mejor sí o a lo mejor no. Alguien no había todavía cuando en el 2008 Baltasar empezó a intentar investigar. Y aún así me da lo mismo. Su deber es investigar. Y aquí queremos hacer un paréntesis al respecto, porque desde mi organización hemos focalizado nuestro trabajo en guerra civil y francismo en el tema justicia. No tanto en verdad y reparación, sino en tema justicia, pero pensando en una cuestión elemental. La justicia es un mecanismo para hacer verdad, y así lo vemos, y es un mecanismo de reparación. Y decimos esto porque recordamos, leyendo las denuncias que se presentaron en la Audiencia Nacional y que se acumularon en ese proceso que llevó Baltasar, las víctimas no pedían, oiga, busque usted a los perpetradores, condéneles y métalos en la cárcel. Esa es una consecuencia necesaria, buscar la responsabilidad de los perpetradores. Bastante ineficaz en el estado en el que nos encontramos, pero oiga, lo que quiero es que la justicia me auxilie, eso es lo que básicamente pedían las víctimas, me auxilie a saber qué es lo que pasó con mi padre o con mi abuelo, y a que me ayude a encontrarlo. Eso era una forma de reparación que buscaban las víctimas por vía de la justicia. No busco el castigo, no busco ya, que legítimamente tengo el derecho, el castigo de los responsables. Lo que quiero es que usted, juez, me ayude a encontrar a mi padre, me ayude a sacarlo de la fosa donde yo creo que está. Lo que pedían era ese vehículo de justicia para obtener reparación. Y también creemos que es un instrumento muy útil para obtener verdad, porque una comisión de la verdad, sabemos que hay mucha gente que la defiende, nosotros creemos que a estas alturas la parte va a ser complicado, depende de en qué materia, porque como decía Jordi, qué tipo de comisión de la verdad hace falta. Pues hay mucha información histórica, hay mucha información sociológica, como nos recordaba Pablo Greif cuando vino, había mucha información, pero lo que hace falta son unas verdades concretas, como también decía Jordi, es esclarecer hechos, que se conozcan hechos concretos que pasaron. Eso es también un vehículo a través de la justicia. En el caso, en el tribunal, los tribunales internacionales para la islugoslavia, han dictado, como sabéis, varias sentencias, juzgando a criminales de guerra, y esas sentencias son riquísimas a la hora de conocer hechos, de esclarecer verdades, y han servido como vehículo para conocer mejor los hechos y como una fórmula más para conocer la verdad. O sea, creemos que realmente la justicia entronca con verdad y entronca con reparación, y sirve ese conocimiento para garantía de no repetición. Cuando leíamos el auto de Baltasar de octubre del 16 de octubre del 2008, aprendimos muchísimo sobre los hechos, no ya sobre la doctrina internacional que traía el derecho internacional, sino sobre cómo sucedieron los hechos, sobre aquellos bandos de Franco y de General Mola, esas cosas que se decían, se aprenden también a través de las resoluciones judiciales. Por eso creemos que el tema justicia es la cuestión esencial en la que el Estado ha fallado estrepitosamente, porque entre otras cosas, y básicamente frente a abusos contra los derechos humanos, lo que tiene que hacer el Estado es asegurar a las víctimas el derecho a un recurso efectivo. Y aquí casi vamos a ir terminando porque es nuestra conclusión final sobre lo que ha hecho España en materia de justicia transicional, es quedar a las espaldas de sus obligaciones como Estado, porque todo lo que ha hecho ha partido de una lógica común. La lógica común de yo no tengo que hacer ninguna transición porque ya la ha hecho, como dijo la vicepresidenta del gobierno en el año 2005 cuando se debatía la ley de memoria histórica, estamos haciendo esto pero nosotros no necesitamos transición porque la hicimos de forma ejemplar hace 30 años. Partiendo de esa lógica, las medidas que se aprobaron, aquellos decretos de los años 79, 80, dando pensiones a las viudas, de orfandad, la ley de memoria histórica que se ha quedado con sus aportaciones en lo simbólico, que no ha ayudado a las víctimas porque ha sido un mero facilitador de la tarea y el impulso de las víctimas y todo eso, claro, hasta hace dos años, porque desde el 2012, como constató el grupo de trabajo para las desapariciones forzadas cuando vino a España, porque así se lo confirmó el Estado, ya no había efectivamente ni un duro para esta materia. Entonces, claro, más allá de eso, es que el Estado no se puede convertir en conceder graciosamente prestaciones a las víctimas. Esa es la lógica común y errónea sobre la que ha trabajado el Estado hasta ahora en materia de su paso o su respuesta a las obligaciones de derechos humanos durante la guerra civil y franquismo. No darse cuenta de que él no está aquí para dar prestaciones a las víctimas, sino para cumplir con sus obligaciones como Estado, porque el Estado es responsable durante, como Estado, durante la comisión de los crímenes, durante el proceso de transición, y haya o no en el camino mecanismos de justicia transicional. El Estado, antes, durante y después, siempre es el responsable y como tal responsable, sus obligaciones no son las que él quiere, sino las que el derecho internacional impone y se las impone no porque lo diga la comunidad internacional, sino porque usted, Estado español, firmó el Pacto Internacional de Derechos Internacionales y Políticos y debe atender, o si no se sale usted del pacto, sus obligaciones con las víctimas. El pacto asegura el derecho de las víctimas a obtener recursos efectivos, a obtener reparación y a que el Estado le asegure y le ayude a conocer la verdad sobre lo que sucedió en aquellas violaciones. Porque esto, por si usted, Estado, no se acuerda que lo firmó en el año 79, el Comité de Derechos Humanos se lo recordó a usted en el 2008, echándole al Estado español ya entonces un buen rapapolvos sobre la ley de amnistía, sobre la presencia de 114.000 y pico desaparecidos por lista, habrá muchos más, pero por lista. Y a ese rapapolvos de 2008 se lo viene echando otra vez nuevamente el Comité contra la Tortura en el 2009, en la misma línea, el Comité para Desaparición Forzada, el Grupo de Trabajo para Desapariciones Forzadas. Esos rapapolvos no es por opinar, no son cuestiones opinables, es recordarle al Estado español cuáles son sus obligaciones de derecho internacional que ha asumido y que debe cumplir. Y él tiene una obligación con las víctimas y si no las recuerda o necesita concretarlas, pues se va a usted a los principios básicos de las Naciones Unidas del 2005 sobre asegurar a las víctimas de violaciones de derechos internacionales y de crímenes internacionales y de derecho internacional humanitario qué tipo de garantías, qué tipo de recursos debe usted ofrecer a las víctimas. Sin embargo, a estas alturas de la partida, y con esto ya termino, estamos en realidad en el mismo punto que en el año 75. Yo, Estado, decido, porque sí, pasar la página. Yo, Estado, a partir del año 2000, decido dar algún paso, ¿por qué? Porque las víctimas me lo están exigiendo. Pero claro, son medidas, como la ley de memoria histórica, tan insuficientes que qué es lo primero que hicieron las víctimas en cuanto se aprobó la ley en el 2007. Irán los juzgados para denunciar, porque eran conscientes de que esa ley de memoria histórica no da la respuesta a sus legítimas pretensiones de verdad, justicia y reparación. En definitiva, España es un modelo de olvido, es un modelo excepcional en Europa, y os hago una última reflexión con esto. Por supuesto, en Europa, por supuesto que Sudamérica ahora mismo nos está dando sopas por onda en esta materia, no solo a nivel Estados, sino a nivel Corte Interamericana versus Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en los dos últimos años nos ha dicho que tampoco tiene nada que decir en materia, por ejemplo, de desapariciones. Pero sí es cierto que, por ejemplo, tuve que pasar personalmente bastante vergüenza hace unos meses en un debate como este en Kosovo, cuando explicando el modelo español, porque se trataba de compartir modelos europeos, allí todavía estaban discutiendo sobre si es a las autoridades serbias o las autoridades kosovales quien deben de sumar determinadas cosas, porque la mayoría están abiertas. Todavía se está discutiendo si hay pocos juicios, hay muchos, porque juicios hay muchos, porque hay sentencias, porque hay condenas. Entonces, claro, cuando yo les tuve que decir que había 114.000 personas por menos, todavía, desde hace 75 años, en las cunetas, no se lo podían creer. Cuando les dije que la justicia española había dicho a la sazón hacía un año que no tenían nada que decir al respecto, no se lo podían creer y me preguntaban si nuestros jueces eran acaso unos nazis. Entonces, todo eso no hace falta ir tan lejos. Es decir, países que han vivido graves violaciones hace 15 años, cuyas heridas todavía salgan, son capaces de sacar adelante mecanismos de transición por insuficientes o incompletos que sean, y aquí todavía, al cabo de 75 años, nos estamos preguntando o, como le gusta decir a la otra, estar tratando mariposas, en lugar de poner medios y mecanismos. Y usted, nosotros, cierro ya con esto mi argumento, con decirle al Estado español, limítese usted a cumplir sus obligaciones que usted ha asumido como miembro de la Comunidad Internacional y cumpla con sus obligaciones frente a las víctimas que padecieron la guerra civil y el franquismo y a los cuales los mecanismos de justicia transicional ustedes no les han proporcionado ninguno, a pesar de que se lo están reclamando y pidiendo continuamente. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Gracias, Alicia. Como has tenido una intervención más corta de la cuenta, pues yo quería terminar un apunte, antes de dar paso al debate, de una pregunta que quedó en el aire, una cuestión cuando comentaba al principio de mi introducción el tema, ¿se oye, no se oye? A ver, eso pensaba.